Señor, date prisa en ayudarme. 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 Él puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos se conmovieron al ver esto y confiaron también en el Señor. Señor, date prisa en ayudarme. Señor, date prisa en ayudarme. No tardes, Dios mío. Señor, date prisa en ayudarme. Señor, date prisa en ayudarme. Señor, date prisa en ayudarme. Señor, date prisa en ayudarme.